¡Suscríbete! Si no estoy haciendo, está en la división 3 y de repente bajé hasta la 6 y si no me aplico en este, bajo hasta la 7. Así que vamos a darle, es que también unos equipos muy OP. Miren, 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 esperen, 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 les voy a enseñar. Ok, estos han sido los equipos contra los que me he enfrentado, o sea, vean esto. 84, Schroeder, Ribery, Schurler, Ter Stegen. Vean este, vean este, o sea, Cristiano Ronaldo, Breaking Records, Sergio Ramos, este, ¿cómo se llama? Este, es Team of the Year, ¿no? Marcelo Oye en Team of the Season, DGA IF, Daniel Lecce en Team of the Season, ¿no? Manches, hasta Carlos Vela en Team of the Season. Ah, no, ese. Y vean el otro, claro que sí, una leyenda, Benzema en NIF, Grigelman en NIF, Kroos en NIF, Pogba en NIF, Chelinia en NIF. Y, claro que sí, Buffon, en equipo de la temporada, y un leyenda, ¿por qué no? Luego el siguiente, todos estos, o sea, imagínense, todos son, este, Team of the Season, excepto Company, Ture, y ya. Ah, y Di María, que está en Team of the Year. Luego, ah no, está en X. Esta defensa, David Luy, oh por Dios, 99 de ritmo a Guaymeyán, ¿cómo quieren que haga eso? ¿Cuál más? ¿Qué más tenemos? Héroe, Tío Walcott, que también es una verga corriendo. Company también ahí está. Y, claro que no podía faltar esta, apague el Xbox otra vez, puta madre. Claro, ya, ok, ya regresamos. Y vean eso, Marco, Messi y Neymar. Isco en NIF, no puede ser, luego es el mismo. O no sé si el Xbox One me está trolleando. Ah, no, Aubameyang, 99 de ritmo. Oh, por Dios, con Lewandowski en frente también. Maldito Xbox, me choca a veces. Y, por último, ah no, este ya lo enseñé, entonces es el mismo, ¿no? Pero sí, vamos a jugar. Vamos a intentar ganar este. Ok, media hora para intentar grabar un video, para empezar a grabar un video. Así que vamos a darle ya, sin más que dar. Ok, ya al parecer, este le va a las... Vamos, 87, 87. ¿Qué me estás contando, Robben? Aguameyang, no puede ser. Ribery, no me juegue. No, no, ayer. Si le ganamos. Callente. Maldita sea. ¿Qué? ¿Diablo se salió el tipo? No puede ser. Ya déjenme jugar un partido. ¡Es el mismo tipo! Me ha tocado mil veces contra el mismo tipo, Víctor FC. Dios mío, que no, no es cierto, porque tenía el escudo del Atlas. ¡No manches! Ah, es yo, no manches que le das la primera falta. Ay, chelita, tú tranquilo y yo nervioso. Regresa por ella. Sí, sabía que era Rob Soldado. Dale. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? No puede ser. No puede ser. Se tropezó con mi pie. No puede ser. ¡Qué rata! Jugadas ratas de FIFA y esto. Mira, ya lo paré aquí. De hecho, voy a dejar el control aquí, miren. No le estoy tocando. Ah, bueno, no tengo la webcam, pero es un genio. Hay que escondernos a lo mejor, la mano. Ok. No importa, no importa. Uh, eso pasa, esa lá. No importa. No, manches. ¡Ya tiene que ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tú me estás jugando! ¡Tú me estás jugando! ¡No! ¡No! ¡Manches! ¡Pipito, sí que tienes algo. O sea, yo sí te apoyé. Dije, no. No, este no es un jugador malo. Simplemente tuvo un mal partido. Pero tampoco a mí no me eches la sal. ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡No! ¡Eso es penal! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Por favor, mala suerte, vete a otro lugar! ¿Cómo puede fallar eso? ¿Cómo puede fallar eso? ¿Para qué me metan un gol ahorita? ¿Para qué me metan un gol ahorita? No sé. Pensé que alguien más conoce a él. Se ha frenado. Está bien. Típica jugada FIFA. ¡No! Roja, venga. Puede que, puede que por favor se nos esté volteando un poco. Puede que se... Esto nos está sonriendo un poco. Tengo 45 minutos para hacer esto. Eso es roja, por detrás. Acá te aclaro. La intención era jugar a pelota. Ya. Si no lo metes esto... ¡Ahí va el tiro libre! ¡Inclusión se cruzó! Después de haberlo visto al banderillero... Dale, Vidal. Vidal. ¿Tú eres de Chile? ¡Penal! Eso es penal. No puede ser. Ya, por favor. Vamos. Arranca. Arranca. ¡Nin! ¡Tin! ¡Tin! ¡Vete! ¡Vete! ¡Bien! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya! 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 ¿Puedes dar el paso? Jorviño, confía en ti. ¡No puede ser! ¡No otra vez! ¡No otra vez! ¡No! ¡Eso qué! ¡Eso qué! ¡Eso qué! ¡Eso qué! ¡No! ¡Me juegues! ¿Eso qué fue? ¡Maldito FIFA! ¡Ve eso! ¡Ve! ¡De por sí falla! ¡No me mames! ¡No es posible! ¡Ah! ¡No! Ya se acabó esto. O sea, ya para qué juego. O sea, si entiendes que... ¡Se termina el partido! ¡Tres a uno! ¡Maldito tipo churrero! ¡Es un equipo churrero el tuyo! ¡No es posible! O sea, tres goles. Los tres goles... Bueno, a lo mejor uno te lo acepto. El de penal... Ni siquiera fue penal. El otro no mames. Y los míos... ¡Ah! Y descendí, claro que sí. Vean ahí cómo... La full team descendió. Y estos seis partidos que perdí... Fue porque me salió. La neta. Y era porque me aburrí. ¡Ah! No puede ser. División siete. De tres a siete. ¿Cómo se siente? ¡Ah! 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 Eso es lo que hago después de perder Abrir un pack de bronce Pero bueno Ya que se le puede hacer Espero les haya gustado Porque a mi no Sufrí mucho Y pues nos vemos en otro Adios